¡Pero Castillo, Presidente! ¡Pero Castillo, Presidente! ¡Pero Castillo, Presidente! ¡Pero Castillo, Presidente! Muy buenas tardes, hoy 19 de junio 2021, estamos aquí en una representación cultural de bellas damas de un conjunto de hombres que representan una cultura peruana llamada Reccaral Perú. Con una antigüedad de 5.000 años, estamos buscando la integración de los pueblos para tener el desarrollo económico y una buena salud mental y física. Hoy, 19 de junio 2021, buscamos la integración de los pueblos, es por ello que estamos manifestando que cada una de sus expresiones auténticas. La libertad es una decisión de conciencia, una conciencia de decisión importante que se ha hecho de nuestro propio mundo, de hacerlo Presidente al profesor Pedro Castillo Terrones, que representa la esperanza, el cambio histórico de la integración del Perú. Él es un hombre humilde, un ronero, un campesino, un profesor, que representa y encarna al Perú profundo, como dijo José María Arguera. Pedro Castillo representa todas las razas y todas las sangras. Es por eso que en estas últimas elecciones, la voluntad del pueblo ya eligió a Pedro Castillo Terrones, Presidente del Perú. Basta ya la mentira, basta de la corrupción, basta de la manipulación a través de los medios de comunicación, que nos llega a establecer una alienación, una alienación de los pueblos. Nosotros vamos a llegar a través de un pedido simbólico de la música auténtica, expresión necesaria de la unidad y la integridad de los pueblos. Los medios de información están acostumbrados a llevarse un dinero. En estos últimos tiempos se llevaron millones de dólares, puestos por la corrupción y los grandes poderes. Hoy, están creyendo destruir la imagen de nuestro educador, Pedro Castillo Terrones. Querían hacer una aclaradora, pero no han podido porque el pueblo es sabio, porque el pueblo decidió, porque Pedro Castillo Terrones es nuestro Presidente de la República. Nosotros acá, estamos por dignidad, estamos por la unidad y la integración de los pueblos y los derechos que no tienen voz. El hombre que tiene la expresión, estamos representando a la expresión auténtica. Debemos unir fuerzas para construir el Perú con solidaridad, con tolerancia e integración. Una ciudad sin identidad de valores. No un país representado por los honestos que nos roban la comida, nos roban la comida de nuestros hijos, nos roban la educación, nos roban la salud. Nosotros, como ciudadanos del Perú profundo, también tenemos el derecho de nuestro voto. Basta de marginación, no ya la manipulación de un partido de derechos y un grupo de poder. Nos quieren quitar la victoria de las urnas. El pueblo ya eligió. Pedro Castillo Terrones, Presidente del Perú. No nos vencerán porque nosotros amamos a nuestros hijos, porque nosotros tenemos que cuidar la familia. Una familia llena de amor que valore nuestra cultura y nuestros niños y nuestros ancianos. El enfoque neoliberal nos ha hecho mucho daño y nos divide. Por eso nosotros representamos al pueblo auténtico con una voz que dice, basta ya de mentiras, no prevalecerá. La verdad nos hará libres por siempre. Nosotros estamos en la capacidad de luchar y dar nuestra vida por nuestros hijos, por nuestro país y por todas las personas que creen en la verdad. Basta ya de la mentira, basta ya de la corrupción, basta de la manipulación de los medios de comunicación. Nosotros vamos a llegar a través de un pedido simbólico de la música auténtica, la expresión necesaria para la unidad e integración de los pueblos. Nosotros desarrollaremos la integración mediante la creatividad, la expresión multicultural de los pueblos. Los medios de comunicación desinforman, llegando a la desintegración y creando antivalores de las personas y de los pueblos. La prensa corrupta está acostumbrada a vivir con contractos exagerados que merman las arcas del Estado. Desfavoreciendo la economía de nuestro país. Basta ya de la mentira, basta ya de la prensa corrupta, basta ya de seguir en lo mismo y en falta de verdad. Hago un llamado a todos los ciudadanos del Perú, de todas las regiones, de toda la sangre, de todas las razas. No bajar la guardia, resistir hasta el final. Exigimos en el nombre del pueblo que el Jurado Nacional de Elecciones declare como presidente a Pedro Castillo Terrones. La organización recaral presente en el bicentenario del Perú. La organización recaral presente en el bicentenario del Perú. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.